¡Hey que rollo raza! ¿Cómo están? Bienvenidos a un viernes de videomemes más. Bienvenidos a esta sección del canal de los viernes, donde tenemos videos y memes, y por eso se llama Viernes de Videomemes. Gran historia. ¿Cómo están raza? Espero que estén empezando bonito su fin de semana. Les traigo otro video de reacciones, pero en esta ocasión es especial, porque el miércoles pasado publiqué esta historia en mi Instagram, de que me mandaran videos para reaccionar, así que en el episodio de hoy, voy a reaccionar a puros videos que me mandaron raza. Me ayudaron entre todos los que me dejaron, me ayudaron a elegir algunos, así que pues vamos a ver qué tranza. A ver, el primero del día lo manda el compita José Velázquez Salazar, o José John Bajo B Salazar. De cada usuario vamos a agarrar uno nomás, muchos me mandaron un montón, muchas gracias la neta, pero vamos a agarrar uno de cada uno. A ver este cuál es. Bueno, aquí tenemos el mensaje del compita, y dice para el videomemes. Pues, a ver qué tranza. It's you, my baby. Sí, la perra está amarrada, aunque la adre todo. Empezamos bien. Empezamos bien, raza. Creo que también quedará ahí bien perro algo como... Digo, no, 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 mejor vamos con el siguiente video. A ver, esta la manda el compita Jason Eliú, o Jason Eliú. Dice, siempre hay que colaborar. A ver si ven unas letras ahí en árabe, a ver qué tranza. Ya habíamos tardado mucho en salvarnos del shitpost. Ok. Gracias, compita. Este, creo. Buen aporte. Creo. ¿El vato mandando su video? Estamos contribuyendo a la sociedad. Estamos arreglando el mundo. ¿Todos viéndolo ahorita? Ok, este video lo manda el compita RC, o 0K, que un bajo Ramsés. Vamos a ir. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Qué le pareció el obsequio de nuestro partido? Bien. ¿Ah? Bien. Ándele. ¿Y por quién va a votar en estas elecciones? Por el pal... Raza. Aplicable 100% a estas elecciones, eh. Ojo aquí. El señor del video. Pinches huevotes ahí colgándole. Pero unos pinches huevototes. El vato que estaba grabando. Bien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan. El albañil que iba pasando viendo la mochila. ¡Qué chulada! Aquí tenemos el mensaje del compa Alexis Telles que dice Todos me los pasaron y la mayoría son de internet, pero ni pedo. Excepto el que está grabado en el parque. Ese video fue aquí en mi ciudad y lo grabó un amigo. A ver, vamos a ver. Mi compa jugando a los voladores de papá. No se va a caer. No se va a caer. No se va a caer. Es Saúl, güey. Bueno, no se vio tan dura la caída. La neta estaba esperando que alguien cayera de costalazo cuando estaban en el aire. Pero pues qué bueno que no estuvo tan fuerte. Pero este video, raza, la neta creo que se presta pa' ponerle música épica, pa' ponerle música bien perra acá. Machín, pero machín. A ver, ¿qué tal con esta otra? Vuela, vuela. O no, no, ya, pues la clásica. A ver, aquí el compita Cristian Pérez dice. Leo, un video cuando me rompí la madre. Ok. ¿Vamos a verlo? Gracias por mandarlo, compa. En efecto, confirmo, si se rompió la madre. Creo que pudo haber sido culpa de su compita que lo programó. Porque su compita dice algo así como, lo tiré bien perrón o algo así, y luego se cae. Vamos a ver. Me lo tiró acá bien perrón. Coincidencia o destino. A ver, aquí el compita HFDiego10 dice para el viernes. Y el mensaje dice, quería dar un mensaje a los que juegan Free Fire. Qué bonito, güey, que tu bisabuela cumpla 92 y te toque ver. Juegas Free Fire, son síntomas que te gusta la pin... Se rifó la doña, se rifó la neta. Bueno, raza, ya un poquito más en serio. Si les gusta Free Fire o si les gusta la pinga, me da igual. Pero no me esperaba que la doñita dijera eso. El bisnieto jugando Free Fire, así de... Solo pido que me traten con respeto. ¿La abuelita? No, a mí me vale verga los niños. A ver, aquí el compita Uriel Reyes 23 dice, ahí está. Vamos a ver. Va, colecciona relojes. Para que le voy a mostrar. Epa. Disculpen, puse el turbo, pa. La neta, este me dio más risa. Porque no sé si se dieron cuenta, pero cuando se le sale el pedo al vato. Dice, brr, Daniel. A ver, ¿cómo hubiera quedado con el brr? Va, colecciona relojes. Para que le voy a mostrar. A ver, pa. Disculpen, puse el turbo, pa. A ver, el compita Damián Mora dice, cuando vas a pelear, pero te dan ganas de bailar. Un, dos, tres, cuatro. Muy bueno, muy bueno. Si tenían ganas de pelear y de bailar, hubieran ido a un baile de los inquietos. Bueno, acá Maclish Ruiz me dijo, tengo más para que reacciones, pero déjalos busco. Ok, vamos a ver su video. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me ves. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me ves. La neta, me hizo reír también porque me recordó otro video que acabo de ver esta semana con el que ando traumado. Que les voy a poner aquí para que se traumen ustedes también. Cacaroto, por favor, ven y sana mi dolor. Tienes la cura de este amor. Pero qué buena rola. Hago este llamado para que tú vuelvas. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Y pues, ese fue nuestro viernes de videomemes de hoy, raza. Espero que les haya gustado. Un saludo a toda la gente que nos dejó sus videos. Yo creo que voy a hacer un capítulo así, reaccionando a los videos que ustedes me dejen una vez por mes. Entonces, para que estén pendientes ahí por si luego quieren mandar su video. Quiero aclarar que por hoy incluimos un video donde un compita se cae de la bici. Pero para videos futuros vamos a evitar seleccionar de estos. Para evitar que me quieran mandar videos cayéndose o haciendo algo peligroso nomás para salir en el video. O a menos que tengan uno muy viejo y me especificen ahí en el mensaje que el video fue tomado por casualidad. O que no hicieron una tontería nomás para salir aquí, ¿no? Quiero evitar completamente eso. Entonces, pues le vamos a dar prioridad a otros videos. Nuevamente, a todos los que mandaron su video, muchísimas gracias. A todos los que están viendo, igualmente muchas gracias. Que tengan un bonito fin de semana, raza. Y pues, ahí nos vemos la próxima semana en algún video. Pásenlo bonito. Bye.